Música Eres alta y pesadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo y que cinturita No te cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita El vaso de chistal que me manda pagando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No te asumía la mujer, no me hagas andarte tanto Música Bueno, felicidades Nacho Música Me subí al cerro más alto y a preguntas ya cumplido Que cual era la campana donde se ha tocado olvido Para olvidar esta irata, que olvidarla no he podido Música Música Cúpido me contestó, no le metas golpe al pino Música La mujer que se hace loca, da de pronto su destino Que se quede como el oso, revisando pa'l camino Música Y aquí se acaban cantando, de donde esta recadita Solo cambia de a por otra, ni aunque fuera más bonita Música Eres el aplauso para Luis Cueva para Luis